En su 90 aniversario, los potros en la cancha de Azteca Patearon a las gallinas y las desplomaron 1 por 0, señoras y señores El tío Cuau, que pide que lo lleven al mundial de cargamaletas, cuando menos René Isidoro, René Isidoro, pone los ojos muy alto Y en el disparo, Navarrete, perfecto, se queda con la pelota Parecía que se lava, aquí está el disparo Y vean ustedes el desvío con la rodilla Y Navante, que se queda con el esférico El asqueroso cupón del equipo americanista Practicado en la era La Fuente, el americanismo ya no sirve de nada Ni con el remate del Chaco, que va al travesaño ¡Qué buen remate de Jiménez! Y Vilar, mucha vista, era al copié y para Vilar ¡Un aliendre le picó al piojo y por eso falló! El Cuau, el tío Cuau, ¿qué le duele? ¿Tiene que salir? Bueno, pues entonces, a dar la mano a Papi La Fuente Que se ponga hielo, la pelota la tiene ganada Saca el pato y perfecto abajo A su izquierda, Navarrete, se queda con la higada Tierra, golazo ¡Gol! Y Horacio Javier Cervantes Chávez Al 69, mete el segundo del clausulo y su sexto de su carrera Cleber, también te sientes técnico Una falta sobre el moral canta del Chaco Jiménez Justa Paseja y algo reclama Acá se vienen los potros ¡Centro el remate! Navarrete, gigante, enorme Y el equipo del pueblo, los potros de hierro Como Díaz José Alfredo, festejan su 90 aniversario Alejado del bullis de la falsa sociedad De los sueños de la América A la luz del diario, Dios Levanta Levanta El abril La fuente Viva que ya amaneció ¡A la luz del diario, Dios! Daria, porque unos llegando a los balones No, no, no.